¿Estás saliendo con alguien? ¡Dímelo! Dile la verdad, Cipriano. ¡Dímelo de frente! ¡No! ¡Dime la verdad! ¡Qué bruto! Traes el timing de Choche. ¡Tú también! ¡Qué bárbaro! ¡Muévete! ¡Habla rapidito, mamacita de mi vida! ¡Ándale, se te va el tiempo! ¡Dime la verdad! ¿Estás saliendo con alguien? Te voy a decir la verdad. Espero no lastimarte. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Oyeme, por favor! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves? No digas nada. Perdóname. Anoche entre sus brazos Me sentí realmente una mujer. Hoy el menú pesará que es solo un juego. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Pues yo me quería caer y este no me deja. ¡Cállate! Sí, pero ya no tienes que hacer algo para conquistar ahorita. A ver cómo le haces. De que cae, cae. Tienes que ser hombre. Yo soy. Dominar. Tú eres macho alfa. Tienes que controlar. Ya se te fue una vez. La segunda ya no. Tienes que agarrarla y totalmente dominarla. Esa mujer va a ser mía. Eso, eso se dice así.